Y como ven el primer grupo ya puede descargar lo que es esta aplicación del server avanzado Recuerda que hace un video de como registrarte a este video avanzado Si no sabes que te dejo igual forma en el comentario fijado lo que ese video que subí gente Pero como saben el primer grupo ya puede registrarse a partir del 10 de julio al 15 Y yo por haber registrado del 10 al 15 ya hoy podemos lo que es descargar la aplicación Y los que no vas a disponer a partir del 16 de julio para poder registrarte el segundo grupo Y pudo y termina hasta el 21 de lo que es de julio Me imagino que como para ese día ya van a poder descargar la aplicación para los que son Lo que se registran en el segundo grupo Ojito con eso que toda su explicación lo dejo en el video Como te dije te dejo en un comentario fijado de igual forma El video de como registrarte crack y nada vamos a descargar lo que es la aplicación crack en corto Vamos a ver ustedes todos vean esto Ya lo que si vamos a descargar lo que es automáticamente ya está descargando lo que es el server avanzado Vamos a ver gente que esto lo que arena va a meter en este nuevo app Así que actualización crack Recuerden que todavía no vamos a poder entrar lo que es el servidor Pero lo que son en la parte de carga siempre hay imágenes Referencia de todo lo más importante que va a llegar al juego Así cojito con esto gente no te despegue Vamos a ver La aplicación este de pesa 870.96 megabytes Así que si no tienes espacio crack Pues ve haciendo espacito ahí para que puedas descargarlo amigo Nada gente recuerda que esto es información siempre se los traigo pues con tiempo para que ustedes lo vean Y gente si a ti no te interesa mucho pues estas cosas de servidor avanzado y todo rollo Activa la campanita que yo te estaré traiendo todo lo nuevo que salga en el servidor avanzado Y por ende tiene que salir en actualización de lo que es Free Fire Y pues vas a enterarte no Pero si quieres enterarte desde antes Todo lo que hay Todo lo nuevo que viene gente No se te olvide de activar esa campanita Para que te avise cada que suba un nuevo video Y te suba todo lo nuevo del servidor avanzado Gente voy a darle pausa al video Para que ahorita le reanure Porque de verdad va a tardar un poquito descargar esta cosa Bueno cracks Bueno bueno se me perdí el micrófono Bueno cracks ya está a punto de terminar lo que es la descarga gente Ush vean esto Descarga completa Vamos a abrirlo amiguitos Automáticamente descargando y preparando aplicación Gente van a ser testigos de como se hace todo eso Creo que es fruto y ya te hayas registrado en el primer grupo del servidor avanzado Para que seas los primeros gente Vamos a darle a instalar Los primeros en ver esta experiencia En instalar este servidor avanzado Creo que está muy bueno gente Recuerda que si a ti no te sale lo de descargar Es porque no supiste como pues registrarte a tiempo en el primer grupo O en su caso pues estás haciendo desde otra aplicación Desde otro navegador Recuerda que de donde te registras de gente En ese mismo navegador vas a tener que descargarlo Así cojito con eso Creo que igual es importante todo eso Me está descargando gente Vamos a ver que tanto hay Vamos a ver que tanto nuevo gente Me intriga mucho la nueva mascota Me intriga mucho lo que es el nuevo personaje Ese que se llama Lucas Que de hecho ya había salido desde el servidor avanzado anterior Pero hasta ahorita creo que lo van a sacar en esta actualización gente Porque ya salió lo que fue Wolfram Que era un buen personaje Que era de los primeros que iban a salir Y Luke acaba de salir Y no tiene mucha gente Ya saben Vamos a ver que onda amigos Vamos a abrir gente Vamos a abrirlo de una En corto cracks Ush Está abriendo Creo que está abriendo la aplicación Vamos a ver que onda Vamos a ver como funciona Esta vaina amigos Ojalá ojalá esté todo bien gente Ojalá no haya errores Ojalá se pueda abrir la aplicación rápida Y creo que lo hubiera abierto desde Desde el escritor Desde la pantalla Bueno creo que si está cargando Amigos creo que si Esta que voy a bajar la pantalla Bueno gente creo que ahí va Ahí está gente Y ya abrió Abrió el logo de Garena amigos No se preocupen Sigan los mismos pasos que yo hice Dice descripción Permitir datos leer Si 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 lo que tu quieras Ja 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 Me aceptaría Permitir gente Tiene todo Permitir gente No pasa nada No le van a robar sus datos No creo que nada Pues prácticamente Lo que es la aplicación Del servidor avanzado Viene siendo prácticamente Lo mismo Cuando estaba el servidor Servidor avanzado De la actualización Que estamos Ahorita gente No mostraron a Garena En estas pequeñas Pues ventanas No Aún actualizado Gente Pero si te voy a dejar En las imágenes De referencia Del personaje Lucas Que viene gente Y del nuevo personaje Del pingüino Que de verdad Te va a encantar Te dejo a continuación amigos Todavía sabrán Este personaje Lucas Que viene para nuevo Actualización Gente de fútbol La verdad Dicen que su habilidad Va a estar muy muy buena gente Pero aún no es nada oficial Hace cojito con eso Y activa la campanita Para que te avise Cada que su información Sobre estos temas gente Lo siguiente que quiero mostrarte Es de la nueva arma Que se viene Gente viene siendo una SMG Muy muy parecida A la top Solo que esa va a ser Más fuerte que la Thompson Así cojito con eso Que va a estar muy poderosa Y se ve que va a pegar Muy bueno Y se ve que va a estar Muy rápido Y con muy buen cargador Y más que nada Creo que hasta mira Va a tener amigos Ojito con eso Tenemos lo que es A la nueva mascota El pingüino Don pisante Gente del juego De una habilidad De poder regenerarte Para el gluca De determinado tiempo La verdad Creo que este personaje Si va a estar Muy muy bueno Gente y más que nada En escuadra Ya que cuando Tus amigos no tengan Para el gluca Ya que según solamente Esto va a ser por tiempo Es decir Si tienes más de todo Para el gluca No te va a generar ninguna Pero si la vas tirando Tus amigos Los que no tengan Y la misma habilidad Te va a generar Pues la verdad Está muy bueno Y así entre todos Tendrán más que nada Para los lugares Que no tienen zona Y tienes que avanzar En campo abierto Gente se va a hacer Una buena habilidad Que muy muy chida Crack De nada Prácticamente sería Todo de la nueva Actualización gente Recuerden activar Todas las campanitas Todas las redes sociales Para que te dice De todo lo nuevo Que se viene Y no te pierdas De nada gente Y sean los primeros En saber todo lo que viene Al juego Y como ya te la sabes Marta Representando a mi hijo O sea que puro pinche Plomo plomo y todo Seize Hoy ear Contra Si De Oh order Sí W основa C